En este video vamos a revisar los primeros pasos para la configuración de nuestra aula virtual. Una vez ingresado en el aula virtual, vamos a la opción Administración, Editar Ajustes. Y es importante que aquí marquemos la fecha de inicio del curso. En este caso, para el presente ciclo, es 14 de septiembre del 2015. Además de eso, siempre es interesante que manejemos correctamente el formato del curso, como el número de secciones que queremos que los estudiantes vean. Generalmente vamos a trabajar con el número de unidades. Si quiero que vean solo la unidad 1, pues marcaré 1. Si quiero que vean 2, etc. Podemos mostrar hasta la unidad, hasta la sección 7, de tal manera que los estudiantes vean las 6 unidades y los Grammar Books. Por el momento necesito trabajar con las 15 secciones. Y eso sería todo para este tipo de configuración. Guardamos cambios y estamos listos. Y luego de y